Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Nuevamente estamos con Oscar, que nos ha invitado a su casa y nos va a mostrar hoy día su juego Druida. Druida es un juego creado por Oscar, un juego de cartas, un filler muy simpático, que ahora nos va a explicar Oscar, te dejo para que nos expliques el juego. Bueno, Druida es un juego muy simple en realidad, está basado en la cultura celta. Tenemos los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. El juego es, como dice Jorge, es un filler, un filler que es un juego de entre 15 y 20 minutos, este juego es hasta 4 jugadores, de 2 a 4. Y la mecánica es bastante simple, como dije. Acá, cada uno de los jugadores reciben 7 cartas, reparto 7 cartas a cada uno. El mazo a todos al carácter. Exacto, de esas 7 cartas, vamos a desarmar un poco, yo recibo, escojo una carta de mis 7, la pongo boca abajo, todos han colocado una carta boca abajo, y al mismo tiempo revelamos la carta. Luego las cartas que me quedan las entrego al jugador de la izquierda, y obviamente el jugador de la izquierda que está a mi derecha entrega a mi también. Entonces, así vamos jugando, y cada vez que juego nuevamente, tengo esta carta acá, otra carta boca abajo, la revelo y la conecto. Yo voy a indicar qué hace cada carta, pero es la mecánica, y sigo conectando. Ahora, la regla para conectar es que los puntos, si es un punto, un conector, un punto pequeño son los conectores, tiene que ser un punto azul, tiene que conectarse con un punto azul. Por ejemplo así no, porque es punto verde con azul no podría, tampoco acá, porque es punto rojo con azul tampoco podría. Entonces la regla básica es, es conector de un color con otro conector del mismo color, ¿no? Entonces yo seguiría jugando, ¿de acuerdo? Para terminar la explicación. El juego es a la vez por cada jugador, ¿no? O sea, todos a la vez ponen, ¿no? Sí, claro. Luego, la carta que yo conecte, ya no la puedo mover, ¿de acuerdo? Entonces sigo conectando, si por ejemplo conecto acá, ¿de acuerdo? Y esta, por ejemplo, cuando hay una carta que no se puede conectar, la debo descartar. Si me tocó esta al final, la tendría que descartar. Es la única regla para descartar. En realidad tengo que tratar de conectar todo. Y al descartarla no recibe nada, simplemente la perdiste. La perdí, la pongo una pila de descartes que es un pozo común, ¿de acuerdo? Y luego con las cartas que sí conecté, ponte que me sale hasta el final. Esta carta que no tiene conectores es puntos nomás, puntos simples en la mesa. Y voy a explicar cómo es la puntuación, ¿de acuerdo? Primero tenemos esta carta que es una carta especial, la carta de ruida. La carta de ruida, como puedes ver, la puse acá. Y está conectada porque por la carta de ruida puede conectarse con cualquier carta. No importa que no tengan conectores, ¿de acuerdo? Yo puedo conectar esta carta de ruida acá, acá, donde sea, ¿de acuerdo? Entonces, y al final de la ronda yo decido qué elemento es. De los cuatro elementos que mencioné. De acuerdo, en este caso voy a elegir tierra. ¿Por qué? Porque este juego se basa en cuántos elementos tengas conectado. Las cartas que tienen más elementos son comodines, o sea, son básicas. Se ganan puntos por la cantidad de elementos que tienes conectados. Conectado multiplicado al cuadrado. Es decir que tengo acá una tierra, dos tierras, tres tierras, cuatro tierras, cinco tierras. Ya. Tendría cinco por cinco, veinticinco. Imaginando, vamos a suponer, que sí logré conectar un agua acá. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería, como te dije, cinco tierras, porque ves los símbolos. Y también habría acá, agua, 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 agua. Cuatro tierras. Cuatro agua. ¿Por qué? Porque si no estaría esta agua, los elementos de los comodines no se activan. Solamente se activan cuando colocas un elemento de los principales. O sea, estas cartas de varios símbolos por sí solas no valen nada. Tiene que haber... Sí, exacto. Este fuego, por ejemplo, acá, no te da nada. Este aire tampoco te da nada. El agua acá activa las aguas de acá. Sería cuatro por cuatro, dieciséis, más cinco por cinco, veinticinco. ¿No es cierto? Sería dieciséis más veinticinco. Que ahorita creo que son cuarenta y uno, me parece. Y ahí sumas los puntos en pequeños de acá. ¿Ya? Cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, cuarenta y siete. ¿De acuerdo? Y esa es tu puntuación... Cuarenta y siete más tres, perdón. Cincuenta. Cincuenta. Esa es tu puntuación de la ronda. La puntuas en un papel, cada una puntuada. Ahí alguien apunta la puntuación. Yo sé sumar hasta diez, ¿no? Bueno, tenemos... Punta en que es cincuenta. Y esto va a una pila de puntos propia, particular. No va a un pozo, nada. Va a una pila de puntos propia, particular. Yo voy a explicar por qué. ¿Ya? Y se juega tres rondas. Tres rondas. O sea, acumulé todos mis puntos, los sumo, los anoto. Siguiente ronda. Segunda ronda saqué cuarenta y dos, por decir. Esa es la ronda saqué cuarenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego yo tengo mi pila de puntos y yo previamente he recibido unas cartas de misión. ¿O sea, no? Estas cartas de misión. Ya, las que tenemos que hacer con nosotros. Se reparten en secreto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El cual indica un elemento, el cual tengo que ir buscando, mis cartas. Pero ojo, eso no son comodines. Son elementos completos. O sea, de todas maneras a cada uno le va a tocar alguno. No hay repetidos. O sea, si a mí me toca fuego, a nadie me toca fuego. Ahora, por ejemplo, yo me tocó esta de acá. Tierra. Tierra. Entonces yo, al final del juego, coloco todas las tierras que tenga acá. En este caso. Solo, este, tarjetas de tierra, no comodines. No, comodines no. Tarjetas de tierra. Ponte que tenga, por decir, dos. Ya. Entonces multiplica tres por dos. Ya. Si tuviera cinco, cinco por tres, etc. Ya, tres. Y eso lo suma a mi puntaje final. Ya. ¿De acuerdo? Eso me da una puntuación final. Aparte de las cartas estas que mencioné. ¿Dónde están los puntos? Ah, ya. De estas cartas se mencioné que son puntos. Hay varios de estos tipos que no se conocen. El que tenga mayor cantidad de estas, tarjetas, no puntos, recibe cinco puntos adicionales. Ah, ya. El que tenga más cartas de puntuación, recibe cinco puntos adicionales. Todo eso se va anotando. Sí. Y luego ya esa es la puntuación final. Y se ve quién es el ganado. Ya. Bacán. Bueno, entonces hasta aquí la mecánica del juego. Ahorita vamos a arrancar con el juego. Lo que sí me preocupa es que yo solo tengo diez dedos para contar, así que no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno. Pero tienes que establecer la guía. Ya, ya. Con menos mal. Sí, no. Tienes una guía donde, en realidad es una tabla del cuadro. Muy interesante acá para los que no saben sumar, como yo, tienen su tablilla para multiplicar el cuadro. Bueno, seguimos más adelante con el turno de Druida. Ahora sí, vamos a empezar con la primera ronda de Druida. Ya estamos con el setup listo. Ya hemos dispuesto a los tres mazos. Nos hemos entregado a cada una de las misiones. Liliana está apoyando ahora con la grabación. Hola, Liliana. Hola. ¿Qué tal? Empezamos. ¿Cómo es esto? ¿Ya estamos listos? Cada uno ya tiene su misión, ¿verdad? Sí, cada uno escoge un mazo. ¿Ya? La vez para mi misión ahí la vamos mostrando. Claro, solo es su misión. Ajá. Ya. Este, cada uno escoge el mazo y escoge entre todas las cartas las que más te convengan. Las que más me convengan. Ya. Listo. Y lo paso a mi izquierda, ¿verdad? Y lo paso a la izquierda, exacto. Y luego revelamos al mismo tiempo. Ya. Listo. Pongo mi carta acá al medio y a partir de aquí comienza un deck, ¿no? Listo. Cogemos el mazo nuevamente y revisamos las cartas, ¿no? Ya. Nuestro platín y revelamos, ¿no? Espero que falta Liliana. Ya. Estoy haciendo magia con una mano grave, con otro juega. Ya. Y este para mí. Tenemos, este es el fuego, ¿no? Si muere fuego, acá tenemos una carta de druida, que es la que vale como un comodín también, ¿no? Ajá. Ya. El druida no es un comodín. El druida es una carta especial donde puedes contar cualquier cosa. Ya. Mucho mejor esto. Ya. Por acá. Listo. Y la conectamos. Tengo mi carta acá. Ya. 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 Me estoy viendo hasta el sitio de Liliana, ahí viene. A ver. A ver. Sí, nada. Ya. ¿Paso? ¿Lo revelamos? Revelamos. Por acá. Yo no, un celular, ¿están llamando? No puedo conectar. No puedo conectar. Un jugo así, invistoso desplegado, ¿ah? Tenemos varios símbolos. Muy bonitos. No puedo. ¿Ya? Y la última, si puedes, la conectas. Si no, una pila de descarta. Ya. En general, si no puedes conectar una carta, también va a una pila de descarta. Esto lo pongo acá. Ya. Ya se acabó poco. Puntos. Espérate. Además, no sé si puedo conectar esto. No, no puedes. No puedo. No puedo. Puedo descartar. Listo. Descartada la carta. Y a ver. Sí. Ya comenzamos conmigo que está bien simple. ¿Cómo apuntamos? A ver. Tú tienes los símbolos pactados, ¿no? Símbolos. Pero para que los símbolos de los comodines se activen, tiene que haber una carta de elemento. De elemento principal. Las cartas de elementos son tierra, fuego y viento, para recordar un poco. Y estos son los comodines. Sí, exacto. Acá entonces tienes... Uno, dos, tres. Tierras. Tierras. Nueve. Uno, dos, tres, fuegos. Nueve. Dieciocho. En este caso, un aire no está conectado con estos comodines, por lo tanto, estos no se activan. Es un solo punto. Es uno por uno. Sería diez. No. Diecinueve. Más cuatro, veintitrés. Estos puntos se puntúan en los pequeños. Veintitrés, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Treinta y uno. Treinta y uno más cinco. Treinta y seis. Treinta y seis. Esa sería tu puntuación. Sí, exacto. Liliana, tú. A ver. Liliana, si tienes... Esto es agua, supongo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como el Wiga, tú decís al final de la ronda qué elemento es. En este caso, Liliana decide que es agua. Ah, elegiste agua, ¿no? Entonces, un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, cinco aguas, seis aguas. Siete aguas. Nadie la detuvo. Cuarenta y nueve puntos. Nadie la bloqueó. Hay que mirar el truco de agua, ¿no? Sí, bueno. Con el nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, sesenta y dos puntos. Sesenta y dos puntos. Qué me agarró, ¿no? Solo Azuna. Acá le ha valido todos los puntos del agua, ¿no? Todos, son siete por siete. Ya, yo tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Veinticinco. Veinticinco. Más. Cuatro, veintinueve, treinta y uno, treinta y tres, treinta y seis, treinta y ocho, seis, cuarenta. Cuarenta y cuatro, no. Cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro puntos. También no está mal. Muy bien. Yo se saqué poco porque no me salieron las cartas. Entonces, todo esto va a una pila de puntos de cada uno. Ya. Porque después tenemos que concordarlos con nosotros. Y empezamos la segunda ronda. ¿Ya tenías repartido las cartas, no? Sí, ya está. Cojan lo que quieran. Ya, ya quiero este mazo. Listo. Ya. Y igual. Ahora se entrega al jugador de la derecha. Ahora se entrega al jugador de la derecha, ¿no? Nuevamente, busco los elementos que más me gusten, que más me sirvan, los más simpáticos. Listo. Ya. Empezamos. A la lena. Ya. Derecha. Reveles. Revelo. Fire. Listo. Lo revelamos. Revela. Revela. Ya. No puede ser, no puedo meter. Ya. Momento, momento. Ya está. Mucho silencio, la gente estaba pensando, centrada. A ver, yo revelo, este acá está ahí, ¿no? Sí. Ya. Lo que estaba viendo es que las cartas, ¿no? Estas, los comedines, tienen diferentes puntos, ¿no? Claro. Cuanto más símbolos, tienen menos puntos de victoria. Contra más símbolos y más conectores, tienes menos puntos. Está bien balanceado para que... Sí. Tiene menos símbolos y menos conectores, tiene más puntos. Igual acá también los complementos, ¿no? Ajá. Menos conectores, puntos. Ya, cojamos, perdón, vamos a escoger mi carta. Sí, creo que hay que pensarla ya, ¿no? Bastante. Estoy ya conectado, ya. Sí, ya conectado, se ha encantado, Liliana. Estoy acelerado. Estoy acelerado. Y había video maratón, ¿no? En los Panamericanos. ¿Y quién ganó? Ganó la... ¿Melchor? ¿Melchor? No sé. Ah, esto me gustaría. Es por grabar, no hacemos perdón las noticias. Sí. Terrible. No puedo escoger todavía. Quiero ganar. Ya. Pasó esto aquí. Y... A ver, yo pongo esto acá, vuelvelo. Estoy formando tu nombre, Liliana. Un agradecimiento a esta improvisada, Carmen. Que nos ha salvado hoy día. No sé qué será. Ya. Ah, este juego y este lo paso. Ya. ¿Aviéndolo? Listo. Si puede, la última la conectas. Ya, si no, con tu. ¿Listo? Ya tengo todo mi estunto. A ver, arrancas tú. No, este, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, 25. 1, 2, 29. O sea, 4 por 2. Y acá es uno solo. 30. 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45 puntos. 45 puntos. Más de 100. Ahí está, ya está. A ver, yo. No, mira. Acá puro fuego. Fuego, 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 fuego. 6. 6 por 76. 36 puntos. 48, 40, 43, 44, 46. Estos son los puntos que somos uno. 47, 50. 50 puntos. Muchas gracias. ¿De dónde? ¿Qué agarra tú? 1, 2, 3, 5 por 5. Ah, bueno, agua, 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 agua. 25. Dos tierras. Esta tierra no puntúa porque no estamos acá. 29. 29. 29, 30, 31, 32, 35, 34, 36, 38, 41. Sí, bien bonito desplegado, de verdad que hay un bien simpático el juego. ¿Cuánto vamos? Ahí está. Uy. Bueno, van ustedes dos ahí. Lo que pasa es que tiene esos 62. La primera ronda y con esos 62. Y arrancamos la tercera y última ronda. Es un ligerísimo, un juego rapidísimo, ¿no? Pero bien se suba porque los últimos momentos ya cuando te quedan pocas cartas no sabes cómo conectarlas. Pero bien rapidito y bien divertido, ¿eh? Me gusta mucho. A ver. Ya está. Ahora sí, de nuevo a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda de la última ronda. Dejame, pero no hay mucho donde. Este es tu print and play, ¿no? Este es un proto que has hecho tú. Está muy bonito también. Ah, es un juego mío que... Aumenta la impresión. Que prácticamente es un prototipo terminado, ¿no? Está listo para distribución ya. A ver, lo revelamos, ¿no? Sí. A ver. A ver. Lo revelamos las cartas. ¿Cuánta variedad me tocó? No, no. ¿Cuánta variedad? ¿Ya está? Lo revelamos. Lo revelamos. Lo pongo por aquí. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A veces por escoger la que vale 4 puntos, escoges y te quedas en conectores. Te quedas en conectores, ajá. Eso es mejor escogerla al final. Si puedes la pones. Pues lo haces otra. Porque si no, te hagas un momento que no tienes como conectar a otras cartas. Ya. Lo revelamos, está bien. Te escoja. Lo estamos otorando Liliana con su cámara en una mano y... El juego en otra. Ya. Conecta de frente porque... Ya estamos. Uy, ¿dónde conectaba esta? No puedes. ¡No! No me di cuenta. Chucky. A ver, ¿qué quería ejemplificar? Como esto es un tutorial. Quería ejemplificar justamente que no se puede conectar en un momento y cuando no se conecta la descartas, ¿no? Es clarísimo. Claro. Ya todo es un ejemplo de enseñar. Para que la gente tenga clara la mecánica. Qué tan despiste, por qué. Ya. Que viste el elemento y te llamó. Me emocioné, me emocioné. Soy humano. Ya, aquí está. Yo conecto. Lo conecto. Te voy a empezar a bloquear el azul, pues ya. Porque ya sé que el agua cae. Sí, no ha salido. No ha salido. No ha salido. A mí no me han salido. Suerte. Me lo voy guardando, entonces, para que ya... Y no salen. Qué tan duro va a ser más puntos. Voy a empezar con el picón, ¿no? Eso está mal barajado. No es barajado bien las cartas, ¿no? Bueno, armaremos elementos. ¿Qué nos queda? Ya paso para acá a la izquierda. Y relo por acá. Mucha tierra va a salir este punto. Ya. Revolamos. Bueno. Revolamos. Pongo este por aquí. Y la última carta, si puedo, la conecto. Ya, listo. Puntos. Tres rondas rápidamente y ya estamos, ¿no? Sí, ahora contabilizamos estos puntos rápidamente. Acá, mira. Uno, dos, tres. Tierra, aires, que diga. Nueve. Uno, dos, tres. Cuatro. Dieciséis más nueve. Veinticuatro. Veinticinco. Veinticinco, que diga. Veintisiete, veintiocho. Treinta, treinta y uno. Treinta y tres. Treinta y seis. Treinta y ocho, punto. Treinta y ocho. A ver, Liana, tienes un, dos, tres, cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Más cuatro. Veinte, más cuatro. Veinticuatro. Veintiocho. Treinta. Treinta y tres. Treinta y cinco. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Treinta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ya, y yo tengo uno, dos, tres nada más. Nueve. Diez, once. De ahí seis. Diecisiete. Dieciocho. Veinte, veintidós. Veinticinco. 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 Ajá. Ahora, al terminar la tercera ronda, todos a una, la pila de puntos nuevamente, y de la pila de puntos total, o sea, de las tres rondas, hay que coger nuestra carta de misión, la cual se revela. Yo tengo el fuego. Todo, pero solamente valen los elementos principales, no valen comodines. Ya. Ah, ya, medio, para que se vean. Ya está. No es un medio, para que se vean. Este es ocho, tengo ocho cartas de... Como ven. Tengo cinco, otra vez. O sea, esta vez no me salió bien. Ocho cartas, ocho por tres, veinticuatro. Veinticuatro. Ya, y además, los que tienen más puntos, más cartas de puntos, ¿no? Sí, las que tienen más cartas de puntos. O sea, 5 puntos adicionales. Tengo 1, 2. Tengo 2. Ya, yo tengo 4. 1, 2, 3, 4. Yo no tengo. ¿Cuándo tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 había otra vez. 9 por 3, 27. Y yo tengo... Y tú 5 puntos más. 5 puntos más. A ver si va a estar más reñido. Yo creo que ya perdí. ¿Ah, verdad? Ya, yo primero, ¿verdad? Y definen entre ustedes. 6, 5, 11, 11, 19, 19, 19, 19, 20, 24, 2, 5, 9. 12, 13, 134, ¿no? 134. A pesar de todo. A pesar de todo. ¿Miliana? 2, 3, 5, 12, 1, 7, 11, 11, 11, 4, 15, 10. 172 puntos. ¿Qué onda? 4, 9, 9, 13, 13, 15, 18, 1, 5, 10, 12, 14. 148 puntos. ¡Wow! En otros juegos hubieras ganado. ¿Miliana ganó? Y eso que estoy grabando. Eso que está grabando, no dejamos ni pensar. 172 puntos somos muy bien. Muy bien, muy bien. Divertidísimo el juego, de verdad, Oscar. Muy bueno. Me encantaba mucho la parte gráfica. Sí, muy bonito. Hay una parte para... Este juego es bastante familiar. La parte es cuando ya que se puede jugar un juego avanzado con estas cartas. Ya. Además de la misión que tengo. No se supone que lo recibo. Tengo esta misión. Y si se suele jugar un juego avanzado, se entre en una segunda misión secundaria. La carta media secreta. La cual no debe coincidir con la misión principal. Ya. Y se juega... Es muy fácil, en realidad. Acá, en este caso, la misión secundaria es por cada carta de aire. Que te da un punto. Al igual que esta, pero en este caso un punto. Pero por cada carta de aire, por lo que tengas dos, le va a quitar un punto a aquel que tenga la misión de aire. O sea, la misión de aire, si alguien tiene... Ya, bueno, por ejemplo, tú tienes la misión de aire. Si alguien tiene la misión de aire, está acá. Tú me vas a quitar dos puntos. Dos puntos de victoria. Te quito la cantidad de puntos de victoria que yo tengo de aire. ¿Verdad? Sí. Por esta carta. Por esta carta. Comenzas dos y yo comen dos. Y tú pierdes dos. Ah, ya. Esto sería para fastidiar un poco más a la descortada. Sí, esa era... No, pero igual con esta misión, que es familiar y bonito, yo puedo ver quién tiene aire. Claro, claro. Y puedes bloquearla. Y lo voy a bloquearla. Pero con esto te anima más a bloquearla. Claro, con esto te anima más a bloquearla. Bueno, muy interesante la mecánica, muy bonito el juego, muy bonito el diseño. Esto ha sido el juego Druida de Óscar y espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el canal. Muchas gracias Eliana por grabar. Gracias Óscar por recibirme. Y ya saben, denle like, me gusta. Sí, suscríbanse, like y muchas gracias Jorge por esta visita. Gracias, adiós. Chao. Chao.